La Alcaldía de Medellín, con el objetivo de disminuir la accidentalidad en hechos viales de tránsito, ha publicado en la página web de la Secretaría de Movilidad www.medellin.gov.co es LAS Tránsito, el plan de movilidad segura, con el objeto de que tengamos una movilidad en las vías y en las zonas peatonales. Se revisan dentro de ese plan cinco líneas, cuáles son la institucionalidad, el ser humano, a través de la educación y seguridad vial, el componente de infraestructura física, el componente de vehículos y la atención a las víctimas. Es fundamental y muy importante que toda la ciudadanía marque sus observaciones o sus propuestas para poder tener de una manera íntegra esa propuesta y todos, en responsabilidad, nos movamos en unas vías seguras con nuestra intervención. Entonces, los esperamos para que antes o hasta el 6 de marzo nos envíen dichas propuestas y construir todos, con una responsabilidad conjunta, este plan de seguridad. Para la vida. Para la vida.